Buenas noches gente, oh, naja Para mí el guapo es una almorada Y la tristeza que me hace conmigo Cada mañana No me llega de este barrio al armadero Lo que se filtra por el mismo corazón Como en las vegas se hacen locos sentimientos Lo que me hace palpitar una emoción Para mí todo eso es Juan 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 Para mí todo eso es Juan 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 Es más que la luna alba que melea La cintura como una revolución Va más allá del toque de un campo Y hasta el amor me parece un Juan 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 Para mí el guapo fue una almorada El alma se prendió como una luna Es una fuerza que me plante de verdad Es la carencia que me da felicidad Es la carencia que me da felicidad Es que se sigo aguacó Es que sigo aguacó Si me diga y me pare, va a irse a la gans La luna que traigo yo Es que sigo aguacó Es que sigo aguacó Si todo es mundo lo hagas Sí todo es mundo lo hagas Bailando como lo hallo Es que sigo aguacó de la rumba sabrosa, de la rumba que tengo, este es mi guaguaco, este es mi guaguaco. El mío, mira qué, NO mando más, Un limpe guidado como yo es, Guaguaco, este es el guaguaco. Que el guaguaco que traigo, mira yo aquí palajar, Póñez, va miedo, ba én, oñez, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!